Nuestra invitada, Patricia Núñez, joven emprendedora, líder comunitaria, política, profesional, asesora inmobiliaria, de todo un poco. Para hablar de todo un poco, tenemos que hablar de mi invitada, Patricia Núñez. Así que buenas tardes, Patricia Núñez. Buenas tardes, Yeli, gracias. De verdad me siento en casa de estar aquí contigo y sobre todo traer informaciones muy importantes que estamos compartiendo desde hace ya unos días que nuestra directora general, Gloria Reyes, dio una información, una primicia, que estamos ya trabajando fuertemente el compromiso que nuestro presidente anunció el 27 de febrero. Para eso estamos aquí hoy. No, 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 no. La sojera y el cansancio se te ve bastante, hermana. Hermana, veo mucho, incluso cortamos algunas imágenes de todo el trabajo que tú tienes más de un mes realizando con el cambio de las tarjetas. Sabemos que tu demarcación corresponde desde Santo Domingo Norte, La Victoria, hasta Monte Plata. Y que así como tú, hay otras colegas trabajando en la geografía a nivel nacional. O sea que Gloria Reyes tiene en su sombra un trabajo muy arduo. Muy arduo. Estuvimos en el live y hay algunas personas que nos comentaba de que si gracias a Dios, porque el temor de muchas hacer la fila y que le digan que no tiene dinero, que si ya supera, te pasó esa etapa y que ya hay confiabilidad de que sus fondos, que ellos fueron beneficiados, están ahí para este 29, que ya vimos que formalmente colocaron en toda la plataforma, que este 29 de marzo estarán los fondos disponibles. Sí, hoy justamente se hizo el comunicado oficial por la institución ADES, que fue compartido por las redes sociales. Nosotros lo comenzamos a compartir ya en los grupos de las redes, exacto, ahí está. Y sí, siempre, como te digo, la situación que pasó con esta acción fraudulenta, donde se clonaron más de 100 mil tarjetas, fue una situación que no solo afectó todo lo que son todas esas familias, sino que las entidades financieras que están involucradas han tenido que asumir un compromiso. Pero ya gracias a Dios, hoy se empezó a dar respuesta. O sea que toda esa ciudadanía que ha recibido sus nuevos plásticos, puede ir desde mañana, si ya no ha ido desde hoy, a los comercios a transar sus fondos y van a estar disponibles. Eso es importante. Si tienen alguna dificultad, es importante que se dirijan a la delegación de ADES, que en todo el país ellos tienen puntos para hacer cualquier reclamación. Pero ya lo importante es que los fondos están disponibles. Eso es lo importante. Vimos aquí unas imágenes, eso es en Bayaguana. También tenemos un videíto donde tú comienza como representante, ¿verdad? De esa demarcación, ya darle información aclarando también la situación y expresándole a la ciudadanía su arduo trabajo que ustedes tienen continuo para dar un servicio real, porque eso es lo que está haciendo Súperate. Pero hemos visto que Súperate no nada me la tarjeta, vemos que Súperate también está entregando medicamentos, entregando. Cuéntanos un poquito de todo eso, que esta mujer tentó, señores. Sí, sí, porque sabe que Súperate lo que busca, aparte de la entrega del plástico, busca también concientizar a la familia de que nosotros somos más que una tarjeta. Hay una serie de programas, hay una serie de facilidades y oportunidades que se le brinda tanto en la parte de salud y en la parte de educación. Y nosotros, cuando identificamos casos vulnerables, dependiendo la localidad, nosotros vamos en auxilio de las familias. Sabe que como institución tenemos también instituciones aliadas, organismos internacionales que nos respaldan. Y nosotros podemos ir de manera rápida y efectiva a dar una respuesta a esas familias. Están poniendo a funcionar el nombre. Así es. Súperate. Quiero recargar, Angeli, que la visita puntual también de nosotros es que nuestra directora general, Gloria Reyes, tras el anuncio que hizo nuestro presidente, salió este lunes anunciando que nosotros estamos en todo el país haciendo la distribución de 75 mil nuevas tarjetas. Esas familias fueron seleccionadas por el Sistema Único de Beneficiarios CIUBEN. Estamos en 27 provincias, 72 municipios. Justamente ayer iniciamos en la provincia de Monteplata, donde estuvimos en Bayaguana y en Sabana Grande de Boyá. Hoy, justamente que llegué aquí, vengo de Yamasá, donde entregamos mil plásticos y mañana vamos a estar en la provincia de Monteplata y sus distritos municipales. Eso quiere decir que han ampliado el programa y que se han incluido ya de lo que tienen 75 mil nuevos familias. Eso es importante explotar, porque quizás hay muchos que leen y creen, ah, son las 75 mil, no. Son 75 mil nuevas familias beneficiadas. Y se va a empezar este mes. Ok. El mes que viene y el siguiente. O sea, nosotros vamos a tener una jornada hasta junio, julio, trabajando en coordinación con las entidades financieras y, aparte de eso, también Hades. CIUBEN está evaluando toda esa data de todas esas familias que se han inscrito. Personas que desde hace 10 años, 5 años, 4 años. Personas que también recientemente han ido a los puntos solidarios, a las delegaciones. Son gente que habían solicitado por año y no habían sido aprobadas. No habían sido evaluadas. Y CIUBEN está haciendo un trabajo arduo. Y es importante que también, y de la mano sobre todo, estamos haciendo este trabajo hasta con los comunitarios. Eso es importante. Luis Abinader hizo un llamado también a que los comunitarios que identificaran casos muy vulnerables en sus comunidades, que se acercaran a nosotros. Vimos unas imágenes, tú en una casa muy humilde, que estaba, incluso los niños estaban descalzos. Y dije yo, pero supérate no solamente entregar el plástico, sino tratar de darle una calidad de vida digna a esas personas que viven en las zonas vulnerables. Bueno, Patricia, está fuerte la cosa. Mira, las ojeras de Patricia llegan hasta aquí, señores. Y eso indica de que hay mucho trabajo. Compromiso, compromiso, porque yo le he dicho a la gente y no, no, solo, tú tienes que amar lo que tú haces. Que lo que tú haces no sea por obligación. Que lo que tú haces tú lo disfrutes, que te apasione, porque cuando tú haces las cosas así, tú te entregas. Tú haces las cosas con compromiso, con responsabilidad. Y nosotros, el equipo que la compañía Gloria Reyes, sobre todo a Luis, estamos tratando, esta generación, de hacer una política diferente, una política responsable, una política cercana a la gente. Que la gente entienda que hacer política no es bueno. Yo te voy a dar una dádiva y mañana, sino que hoy en día lo que el presidente está llevando un mensaje de que él está gobernando para todos y todas los dominicanos. Que no hay un partido, que no hay un color, sino que nosotros estamos llegando al seno, a la profundidad. Como tú me ves, como yo camino, donde, o sea, y es un compromiso mío, pero así mismo toda la dirección regional a nivel nacional ha asumido esa visión. Porque al ser uno de los programas más importantes que tiene que ver con la protección social. Sí, sobre todo. Alcanzamos miles y miles de hogares dominicanos. Una preguntita, Patricia, para el público. Si, ¿cómo la persona puede evaluarse? ¿De qué manera puede dirigirse? ¿Cuál es teléfono? Los que están quizás en una cama y quieren evaluarse vía teléfono. ¿O hay que ir de manera presencial? Explícale un poquito al público porque hay personas que quisieran, me han preguntado, que quisieran saber que han ido a los puntos que ustedes estaban haciendo la evaluación y no han querido hacer esa fila porque no puede, porque está menos válido, porque tienen varices. Tú sabes que el dominicano, a muchos dominicanos les gusta hacer fila, pero les gusta tener todos los beneficios. Pero, ¿cómo pueden esas personas tener esa información? Bueno, mira, muy importante, nosotros tenemos un link donde la gente puede llenar su solicitud de manera digital y además de eso también tenemos la facilidad que están los puntos solidarios a nivel nacional donde la persona se puede dirigir. Lo importante es que es una persona que no se puede movilizar, puede contactarnos a nosotros de manera directa. Estamos ubicados en la oficina de Santo Domingo Norte que está en la avenida Hermanas Mirabal frente a la bomba total. Se dirige allí y hace un familiar del hogar y nosotros hacemos visitas especiales. En este caso, con estas nuevas entregas hemos hecho lo mismo. Cuando tenemos ciudadanos que han sido elegidos por el CIUBEN para la entrega de la nueva tarjeta, no sé si se publicaron algunas de las fotos que yo subí en Twitter. Sí, él las puso mientras tú iba hablando. Exacto. Que tú fuiste formalmente a la entrega. Exacto, nosotros fuimos formalmente a esos hogares de esos ciudadanos. En estos casos, eso mismo se hace para las personas que quieren ser tomadas en cuenta para la evaluación. Y es muy importante, por eso te hablé del trabajo social y comunitario que estamos vinculando, las juntas de vecinos, organizaciones sociales, fundaciones, porque ellos conocen la vulnerabilidad. Y ellos si se comprometen, nosotros vamos con esos enlaces a hacer un levantamiento en campo y vemos la realidad del hogar. O sea, vemos que estamos seleccionando una familia que verdaderamente lo necesita. O sea, que con nosotros, nosotros no somos directores de oficina, nosotros somos directores operativos, directores de campo. Estamos comprometidos en que estas ayudas lleguen a quienes tienen que llegar. Y ese es el mensaje que nuestro presidente y nuestra directora general Gloria Reyes están llevando. Y sobre todo, acompañarlo luego a lo que es su superación, a lo que es mejorar su calidad de vida, a darle dignidad, a darle condición. Y eso es lo que estamos haciendo hoy en día. Bueno, Patricia, yo tengo, tú tienes que venir con más tiempo. Realmente, Patricia, tienes que venir con más tiempo porque hay mucho material, hay muchos cursos. Cómo esos jóvenes pueden optar por esos cursos, los beneficios que tú estás dando también con los préstamos. Yo sé todo lo que hace Patricia, señores, aquí en el Life y aquí en el Vivo. Patricia, a través de su programa, porque es una mujer comprometida y sobre todo muy amiga de la directora. Y si la directora queda bien, ella tiene que quedar bien. Y así que Gloria Reyes también hay que abanderarla porque hubo un rumor y ella asumió su rumor, incluso puso su cabeza en análisis. Y yo, a través de aquí, de este tiempo, estuvimos abanderando esa situación y apoyándola porque dar la cara cuando se habla de fondos y malversaciones de fondos del Estado, es pocos lo que dicen, mi nombre está aquí, si hay que evaluarlo, evalúenlo. Y son pocos los que dicen eso. Así que, señores, gracias por sintonizarnos, gracias Patricia por llegar. Gracias, gracias. 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 Señores, dale las gracias a Patricia por llegar porque lo importante es llegar. Y lo hizo y en su quince minutos resolvió, pero yo quería un chismá. Señores, dale las gracias al público, Patricia, que sintonizó para hablar contigo. Estaba Marino Gómez, estaba Virgilio de la Cruz, Teresa Abreu Abad, y José Ramón Camacho, todos del municipio sintonizándonos a través de nuestro live y a todo ese público de estiempo a través de la plataforma Neutral Radio gracias por sintonizarnos no me puedo ir sin antes decirle que cada lunes y miércoles Angeli Quesada viste de Sureli Fashion 2323 señores Sureli Fashion ubicada en la calle Malcos de Rosario número 204 en Santo Domingo Este allá tenemos a Gina Marte para darle las finas atenciones nos vemos el próximo lunes en su programa es tiempo bye bye